Para la victoria 3 puntos, 17 fechas invicto, ¿qué le dicen? ¿Qué fue su pensamiento? No, no, estamos contentos por lo que estamos viviendo y bueno, toca seguir trabajando, saber que vienen más partidos, que vienen cosas duras y bueno, estamos también apuntando a lo que es el primer partido de Libertadores, llegar en un excelente ritmo y esa es la idea. ¿A qué se ven esas 17 fechas de Liga Invicto? Bueno, el trabajo que hacemos en la semana, como nos entrenamos, porque cada vez queremos mejorar más, queremos por ahí pulir los errores y bueno, esa es la idea, seguir trabajando y acoplar el equipo, que tenemos un gran equipo. ¿Qué te dijo el profe Costas recién entraste, Pablo Fernández? No, el profe sabe lo que yo le puedo dar, el profe agradecido con él por la confianza que me ha brindado y bueno, yo creo que el trabajo habla por sí solo y en eso estoy, trabajando para cada vez mejorar por ahí los errores que cometen y soy un jugador más de este bello equipo. ¿O se sienten muy seguros de ustedes atrás con Leandro Castellanos? No, Leandro es un excelente arquero, nos da mucha seguridad y bueno, desde ahí parte todo, desde ahí parte la defensa, el trabajo de los volantes y desde ahí nos hacemos fuertes y esperar seguir trabajando porque bueno, siempre se cometen errores y toca trabajar en la semana de eso para llegar cada vez mejor. Bueno, y a Revalidores es invicto en Manizales frente a los Sitalas. Sí, un equipo difícil que por ahí no le están saliendo las cosas, pero tiene jugadores importantes y bueno, esperemos trabajar bien, recuperarnos y el día jueves hacer una excelente presentación allá. Hablando del rival, Once Caldas, en ese partido, el último que fueron contra Once Caldas, tú ingresaste por un cambio de un compañero por lesión y de ahí te afianzaste a la titular, ¿qué recuerdos te trae a ese juego? Sí, no, yo sé que en Manizales tuve la oportunidad, me dieron la oportunidad en el segundo tiempo donde Salaverri salió por ahí por lesión y bueno, desde ese día sabía que no tenía margen de error, no tenía que soltar ese puesto y bueno, así fue, pero toca seguir trabajando porque los jugadores que vienen ahí también esperando el puesto de uno son excelentes jugadores y bueno, todo queda en el trabajo y en Revalidar eso partido tras partido.